...implica que de alguna manera, buena parte de la década del 60, entre Onanía y Videra, podríamos haber desaparecido del mismo modo, con una lógica muy precisa. Claro, de hecho, yo estoy seguro que fue de los 60 grabaciones de Juan Carlos Paz que desapareció. Claro, claramente. ¿Lo dice? No era por cuestión política que desaparecieron, sino para usar la cinta, pero a lo mejor no tenían suficiente, por eso grababan encima. O sea, están las dos cosas, están las dos cosas, una que digo que era específicamente... Por falta de una política pública en el chino. Claro, no eso, sino que el Comando de la Instrucción reivindicaba lo que llamaba música nacional, por lo que era lo que decían, ni siquiera Piazola estaba haciendo, entonces había una vida muy consciente. En otros casos, era lo que vos decís, para no tener cinta, borraban. Qué honor ser considerado a lo que hay generado, ¿no? Los han considerado generados que bien, que bueno. O extranjerizantes, porque en la música contemporánea la sociedad es extranjerizante. ¿El equipo fue la compañía? Lo que ocurrió también es que en la elaboración de las jornadas, se pasaron unas cintas que fueron las que recuperó Zonino, ¿no? Las que le envió Zonino a Chavarri. Leones Zonino, que integró Musica Más, es lo que tenía guardado, es un pedazo, bueno, porque era lo único, digamos, realmente como de creación colectiva, que fue la obra del teatrón, Atención, toque de silencio. Y eso, él tenía grabado el material, que fue el que se pasó acá. Porque después era, a lo mejor, obra específica de alguien. Esa fue una obra de creación colectiva. Yo le recordaba el otro día, creo a Norberto, que nosotros para hacer eso en el teatrón, o sea, improvisación colectiva, estuvimos improvisando meses, dos veces por semana, un evento, unidos, lo de Ana de Vizelstor, y ensayábamos ahí. Ensayábamos, improvisábamos ahí. Después improvisábamos en el lugar, porque nos conocíamos mucho, de haber trabajado dos veces por semana, por lo menos dos horas, improvisando. Además que Musica Más tenía una rutina, que eran dos encuentros semanales, uno era para organizar y el otro era para ensayar. Uno se hacía en tu casa, y otro en los lugares que encontrábamos. Pero ahí en Búnez 20... Yo también me acuerdo, ya esto es personal, pero ya que lo tengo acá al lado, el famoso dúo pornofónico que hacíamos, que yo cruzaba, estaba acá. Ramiro frente a mí, yo entré a un carro, y el escenario era un femurano, estábamos así, nosotros empezábamos, saltando, se enteran en un soprano, tocando, y metía la campana del soprano en la campana del saxo alto, y después tenía que volver, podía volver el camino, y yo decía, ¿y si lo puedo hacer? Y yo digo, no sería de juego. Recién marcaron en algún lugar también, recién se te dio otro lugar importante. ¿Para qué ensayar la improvisación? ¿Por qué se ensaya la improvisación? ¿Por qué viajábamos con Luis a La Plata, su larguísimo, viajes a la Dilarbi, para ensayar horas de improvisación? Porque realmente la gente ensaya improvisación en jazz, porque aprende cómo improvisaban los grandes músicos de jazz, y cómo copiarlos. Cuando habla de improvisación en jazz, realmente se habla de esto, pero nosotros no hacemos eso, no nos copiamos ni a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué ensayar? ¿Qué tejido? Tejíamos, ¿qué rehacíamos sustentatoria del trabajo en una improvisación? Porque al día de hoy nos seguimos reuniendo para ensayar, ¿ensayar qué? Algo que sabemos cómo va a ser, o justamente... No, pero no es solo el placer de tocar, creo que es una construcción. A mí me resulta que es un poquito absurdo que cuando hablo de estas cosas termino citando a Krishnamurti por ahí, ¿no? Este alerta relajado, el que habla de yudú en alguno de esos textos, ¿no? El estar estando, que también tiene que ver con nuestra cosa criolla, nuestra cultura sudamericana, sudaca. ¿Qué ensayamos, no? Es una buena pregunta. Para que al día de hoy con Luis, que nos conocimos en Barcelona hace dos años atrás, tocando en una improvisación en la plaza de no sé cuánto, allí, ¿te acordás? Con la que ya orquesta sin laptop, no un laptop orquestral, ¿no? Sí, en Gracia. Y después ensayamos una cantidad de veces con él, y con Vega, con Danense, con gente que venía de todos lados, y que a lo mejor a los que nos enseñaron, a lo mejor no. ¿Qué nos sostenía? Y aquí esa señora, si es alemana, anarquista, ¿te acordás? Mayor, que siempre me voy a escuchar, decía, no entiendo, ustedes parece que estuvieran todo escrito, porque de pronto era un batiborrillo de 15 instrumentos tocando a todo vapor, a toda velocidad, y lo más fuerte que se pueda, y ¡pac! Los 15, en un corte seco. Que para conseguir una orquesta sinfónica, hay que trabajar meses. Y acá, los señores estos, que formó parte, igual, uno siente, ¡pac! Deja de tocar. Y la gente dice, ¡ah, bravo, qué bien! ¿Cómo habrán trabajado para llegar a esto? Sí, claro, que sí, hemos trabajado muchísimo. Sí, era un gran trabajo en mi grupo clandestino. Pero, ¿cómo se trabaja lo impredecible? ¿Cómo se ensaya? ¿Cómo se predice lo impredecible? Era un error. O como fue justamente injerto la facultad de medicina, ¿recordás? Con el grupo de mismos, era que en el momento necesitábamos esto, que decía Pablo recién, bueno, de todo esto, ahora vienen partes, porque esto, no puede estar 7 horas tocando, o 15 minutos, tenemos que tener una escena. Y esa escena fue fundamental en la presencia de León Esonino, porque no puso orden en el espacio, no en el tiempo, porque los músicos se juntan en el tiempo, pero no, andá de acá, está acá, no, 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 lo vayan por cualquier lado. Eso fue un grupo grandísimo, Era una escena de León, de lo tanto, de lo tanto, de lo que no sabía. Sobre todo en ese desahogo que teníamos, un grupo grande, y encima los mimos de la facultad de medicina, aparecían en la parte de arriba del paraquín, hubo dos cosas, una llamaba Injerto, y otra llamó Huevo, con Alberto Saba, que tenía un taller de mimo ahí en la facultad, en medicina, que no era un amante, por eso. Exacto. Bueno, pero ahí León era fundamental, fundamental, porque si no, no hubiéramos terminado, haciendo todo lo que le he dado, ¿no? Que él tenía un de orden, salido de la improvisación. Pero, ya en el escenario, la cosa cambia, no viene de aquí el propósito, bueno, convocar a alguien, convidarlo con este festín, tampoco podría estar haciendo torpesas, ¿no? Entonces, ahí está lo. El compromiso sí, el compromiso no es necesario, tomó un cauce, que era lo natural, desde, una estética que iba surgiendo, media que nacía, por acá, pero ahora, muchachos, ven lá, por favor, ven lá, pero no necesito, ven lá, fíjate. A finales de cobardes. Sí, yo pensaba... No, 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 que es, que es de burgueses. A ver, cobardes. Esa, te he escuchado. Si crees que sea cobardes burgueses, puede ser. La pensaba, pensaba recién, si no había otro, otro tema, si no lo dije, que corte el campo de la improvisación, hace poquito volví a revisar la obra de las crónicas de improvisación cinematográfica de Jonas Meccas. ¿No? Y viendo toda su película, se le dice una cosa muy curiosa. Nosotros hacíamos una crónica de nosotros que nunca pasaba por el yo. Si ese no es un problema central filosófico de la improvisación, que no haya autoría, que no haya yo, problema tan delicado, digamos, que fundamentalmente se diluya el objeto de una improvisación colectiva, y ese colectivo de la enunciación político y ese colectivo de la enunciación, y ese colectivo de la enunciación político y deseante, es otro. que no tenía articulación, y eso yo creo que es lo que distingue a un bochinche de un lenguaje. Bueno, habría que discutir eso. Digamos, así como hay una sensibilidad cinematográfica. Es interesante lo que dice. Hay una sensibilidad sonora. Yo creo que sí, una obra se define por su consistencia interna, y efectivamente uno podría, ahí de acuerdo a la sensibilidad, percibir si tiene o no consistencia para sostenerse. Yo creo que los diarios filmados de Meccas tienen consistencia, pero pueden ser profundamente aburridos por un ojo del espectador profundamente articulado. Pero digo, lo decía en otro sentido, en el sentido argumental filosófico de Meccas. Nosotros filmamos una crónica de nosotros, que no pasa por el yo. Meccas es simplemente un lugar de pasaje, no un nombre propio. Me pregunto si la improvisación del grupo... Y además vamos a hablar a Meccas. Sí, sí, sí. No, no, te quiero decir que él quedó como Meccas. No, sí, pero si trabaja... No, no, es interesante lo plantear, porque es un tema complejo. Es un tema complejo de creación colectiva, pero queda Meccas en mi historia. Sí, sí. No sé si mi historia tiene alguna importancia para alguien que cae en el desarrollo. No, 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 que vos lo nombrás ahí. No, sí, sí, lo nombrás porque las películas están filmadas en una de Meccas, pero son crónicas colectivas. Pero no te citaría... Estamos pasando por la problemática que tuvimos en chat. No, 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 porque al final hay mucho. Yo citaría a Adrián el día que lo conocí, que había ido a hacer otra cosa, no nos conocíamos para nada. Y ya que habíamos ido a hacer una cosa que se frustró, porque no era el día, no era la hora, entonces estamos así con todos los chirimbola, los tambores, toda la vaina esa. Y entonces me dice, ¿qué nos quedamos? Y sí, ¿cómo no? Nos quedamos y aparece el señor Steve, que dice cosas. ¿Estuviste MúsicaMás? No sé si es MúsicaMás solamente, lo dijo muy claramente él de hoy temprano MúsicaMás es una de las vértebras de un animal complejo, viviente, raro, inclasificable Últimamente en una conversación alguien dijo tagging is killing, ahora que estamos tan ingleses etiquetar es matar y alguien respondió en esa conversación que no sé si fui yo o que aún tampoco sé si fui yo, pasó por nosotros tagging is killing, etiquetar es matar y etiquetar es bullying y una de las cosas que pasaron acá es que uno no era MúsicaMás solo, sino que eran otras cosas y la cita de Adrián es que dijo algo así como que no nos conocen a los artistas contemporáneos por nuestros nombres sino por nuestros procedimientos, me pareció brillante, porque MúsicaMás al día de hoy mucha gente, uno de los, un hombre joven que está aquí sentado, me preguntaba hace rato quién era, quién no era, etc, etc y yo empecé a escribir los nombres, pero en realidad era como una enumeración, como decir los ingredientes de una comida que no es comida hasta que no ha sido cocinada, ¿no? y acá nos pasaba lo mismo, ¿no? que nosotros éramos, yo anoté al principio para olvidarme, yo trabajaba con MúsicaMás, empecé a trabajar después porque ya había trabajado, muy fuerte, venía trabajando con el grupo de improvisación de La Plata Subillaga, Blarrooney, Gerardi, tres lances, tres genios y después, trabajaba con, tocaba con un grupo de locos, tocando free jazz, que era algo que todavía no sabía bien qué era y al mismo tiempo estaba con un movimiento de gente de la escuela de cine en la que estaba, la escuela de Solanas que se llamaba Mars, Movimiento de Artistas Revolucionarios Socialistas que hundieron la asamblea y dijeron, ¿ustedes qué carajos son? y tuvimos que decir, somos anarcos surrealistas, porque no teníamos encuadre teórico pero fíjense de qué manera, estoy hablando de una experiencia de una persona, pero yo no soy yo sino como dijo Adrián, éramos nosotros, muchos, el nosotros era sumamente pesado no pesado en el sentido de pesadoso, sino del sólido, y ahora lo sigue siendo ahora lo sigue siendo es un movimiento, no es, dirige este componente, es un movimiento música, más, y ahí que le da, a alguien le gusta claro, que es más, otro punto es ostensivo, porque no era música solamente, no era el movimiento es música, claro, yo lo que revivo, a diferencia, que ahí siempre tengo una diferencia con Ramiro no diferencia, pero es, quizás especificar algo más que tanto el grupo de La Plata, o grupo de improvisación que había, tanto acá como en La Plata o en el otro lado, lo que a mí veía como algo específico de música más, es ese más porque tenía algo, que para mí sigue siendo, bueno, ahora se ha tomado eso está más, por eso yo creo que lo del colectivo fluyó mucho más que en nuestra época porque ahora hay mucha actividad en la calle ahora frente a cualquier cosa, desde 2001 para acá hay que hablar por cualquier parte se sale, entonces la participación es más amplia está más naturalizada, más en el colectivo 12, clase media a la hora que veníamos, no lo hicimos en la Matanza hicimos en el 12 desde Palermo hasta este barrio con lo cual, yo tengo en cuenta todas esas cosas también porque hay otras participaciones yo veía la gente que iba, gente como uno, entonces la participación era más sencilla que en otras situaciones pero lo demás, incluso no lo pude llegar a charlar con Chavarres que estuvo tres días acá quizás él trabajó mucho más de eso, era no solo la participación del espectador, sino una idea performática, que estaba muy naturalizada tanto en lugares como el teatrón, como podía ser en la Campana Acústica Rosedal pero como podía ser en la Plaza Roberto Ars, cuando estaba en los 72, cuando estaba ahí o podía ser en el Aula Manga de la Facultad de Medicina o en la Plaza y creo que, digamos, salir a la calle en el 72, 71, 60, 70, etc. era otra situación que ahora quizás está más naturalizada yo reivindico incluso, yo me siento continuador de la parte más de música más por decirlo no de la parte sonora sino de la parte que tiene que ver con lo que yo llamo de más de música más que lo escénico, lo performático la idea del instante con el espectador o con la gente que participe que es distinto para mí a la idea del grupo de improvisación musical sea lo que sea y trabajar básicamente en lo sonoro por más que sea medio performático a cambio es una cosa de poner el cuerpo de otra manera colectivamente e individualmente y en la calle por eso esa parte a mí siempre me gustó eso de verdad más es el uso del sonido no musical decía de Correa Roque la hora de él que era el romper diarios en el escenario pero no era una cosa monota tenía cesura tenía intensidad sí, la última escena de Chavales es algo escénico por eso de repente inclusive tiene problemas que le llegan porque a él le quedó grabado a lo mejor el sonido pero no tiene ni más lo que se vivió ahí la escena esa era una cosa no solo intensa sino que había que estar presente algo escénico no era solamente sonoro bueno Roberto me dice en los últimos días en los tres días que estuvo que siempre su objetivo o lo que él consideró como la máxima expresión de lo que él intentaba música más era llevar la obra al público o sea, lo dijo así y llevar al público a la obra es un... no, pero esa era una característica de varios grupos porque por ejemplo los conciertos que se hicieron que hacían en un grupo de improvisación que eran más que los tres porque estaba Ramírez o incluso había un componente que era un profesor de música expura que fue desaparecido en el 16 que era llevarlo a distintos lugares se hicieron en el recedal y se hacían en centros culturales que de alguna manera estaban, digamos apoyados y también los contactos organizados a través del CAIC era la idea de popularizar la música y en el grupo de improvisación lo que se solía hacer también era invitar a los espectadores a que participaran con cualquier objeto produciendo sonidos o sea, que eso era parte de algún modo de la militancia política que era, digamos actividad dentro de las aulas universitarias de varios de sus componentes ¿Claro? estábamos a recordar una obra de Roque era tuya, si Sí sí donde estaba Roque en un rincón en una mesita leyendo lo que se dedicaba los diarios lejos, coches todo rápido una pantalla lo que se iban proyectando en Sáez con cuatro músicos que estaban de espalda al público el público tenía un piquito y un vasito entonces ante determinadas preguntas si de por sí tocaba o hacía cracos de repente aparece la pregunta ¿usted es terrorista? no, esa obra es de Norreco Chabal no, esa obra es de Norreco se llama ¿en qué momento el último Glacier de Estado? es lo que tenía Norberto el primer cap de musicales así lo definé lo volvió a definir cuando vine era muy lindo se le repartía vasitos a los espectadores había preguntas que decían ¿qué es homosexual? pero eran preguntas todas hechas por alumnos de colegios de mujer porque esa es otra característica vos podés hablar, tengo que contar él tiene una obra épini o apelaciones uno hecha con palabras inventadas por alguien contártelo fue todo un trabajo paulatino se hizo con los alumnos para llevarlos a a que buscaran indagaran dentro de ellos qué es lo que les sonaba que querían decirle a los demás y que lo fueran graficando y me acuerdo que se fueron armando palabras y anotábamos en el pizarrón y después las sonorizábamos colectivamente e inclusive hubo una palabra que nos pegó mucho y que fue la que después tuvo un poco la obra el pizarrón el pizarrón el pizarrón el pizarrón el pizarrón el pizarrón porque fue 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 muy largo sí, sí se puede encontrar encontrar la imagen de eso que era nada más que un sonido claro y que no tenía una imagen previa nosotros estamos muy acostumbrados de que el idioma son sonidos que representan imágenes y acá lo que nos planteábamos era descubrir imágenes que vinieran como consecuencia del sonido que habíamos de alguna manera participado en el encuentro bueno un poco también el idioma en algún momento el idioma cuando inventa palabras hace un poema con palabras inventadas y vos de eso la poesía te dispara tu propio poema o tu propio significado bueno nosotros de alguna manera lo que era la actitud surrealista del mal lo que fue interesante para mi el trabajo de técnico es trabajar con los chicos de una escuela común es decir chicos que no están que están pensando en hacer arte sino en ser esto y y bueno fue muy muy interesante el el que ellos fueran descubriéndose colectivamente e individualmente y apropiándose de la cosa del otro o haciendo o dándole al otro la imagen pero pasaba a los que íbamos llegando digamos yo por ejemplo que emite con varios años de asistencia musical era lo mismo era el descubrir lo que podía ser de ahí podía ser de todo yo creo que lo interesante es que tanto Jorge como Norberto muchas de las cosas que hicieron música más eran a partir de trabajar también e integrar alumnos de secundaria incluso participaron después uno estaba incluido en esa época con la participación por el arte había todo también un criterio con eso y en el caso de Roque es el colegio nacional de Lanús el que hizo esa obra y después la editaron se llamaba Pelaciones 1 pero la conocíamos como Etines porque empezaba así y estaba pero creo que había también una vinculación por los alumnos de hecho Norberto cuando estuvo acá me volvía a consultar algo que no recordaba que era que en la obra hicimos del teatrón vinieron alumnos del secundario de la Verda yo tenía un recuerdo quizá equivocado el único que no fue así que como había un desnudo en la obra en el teatrón yo tenía la fantasía o el recuerdo Norberto me dijo que no fue así que ¿te la harías una anatomía? no, no nosotros ¿no te habrás? no, la anatomía estaba antes ya se mezclaron ya se mezclaron pero como que había tenido algún problema con los alumnos que le habían contado a los padres lo que vivieron pero Norberto me lo desmintió el otro día que no fue así pero había mucha participación también me parece en eso vos Roque y Norberto con los alumnos que participaron por ejemplo las preguntas estas que dice especial de la obra en el momento del último que ayer estamos que proyectaban en diapositivas y uno podía responder sí o no con un vasito o con un silbato eran preguntas hechas por alumnos del proyecto secundario no es que Norberto las escribió sino que las trabajaban los alumnos o sea había también una idea de ese tipo había como una comunicación activa en algunos de nosotros con los grupos de alumnos que teníamos de las cuales es como que nos enriquecíamos y tratábamos de algún tiempo de proyectar ese enriquecimiento a los mismos que lo habían provocado que mejor circulación cultural que esa ¿no? tenía un que tiene una idea de coparticipación tan es así que llevaba a que o todos éramos autores o no había autores pero de alguna manera todos eran responsables de lo que estaban haciendo aunque no fuera original de esto pero eran lo que era original era estar haciendo el toque silencio no tenía autores tenían meses de improvisaciones hasta el momento de decidir los segmentos nada más por una cuestión normal de articulación bueno vale la pena decir entonces que tal vez la pregunta que ustedes generaron con el nombre de si esta experiencia o experimentación o campo experimental está cerrado tiene mucho que ver con este planteo si es posible que ese colectivo de deseo de denunciación fuera posible en este tiempo si de alguna manera este tiempo es receptivo a la condición de un colectivo de deseo de denunciación de esa dimensión que tiene que ver con la dilución de la mercancía del autor entonces me parece que de alguna manera hay un problema de fondo tal vez porque los momentos históricos no se repitan en la historia una de las condiciones fundamentales es que lo que resta es una diferencia de ese momento histórico esa diferencia tal vez hoy se opaca tal vez el colectivo de denunciación y deseo de ese momento histórico no tenga lugar no tenga lugar en esta condición habría que preguntarse si es posible de qué manera es posible en qué condiciones sería posible pero me parece que ese es un problema central yo recuerdo una paginita de William Barros llegada fundamentalmente a la revolución electrónica donde dice denme una forma de registrar y plantearé una revuelta política hoy hay millones de formas de registrar y de revueltas políticas la pregunta es si ese denme una forma de registrar responde a cualquier tiempo histórico entonces Barros cree que de alguna manera esa forma de registro de los movimientos sonoros en la ciudad podrían servir a una revuelta política específica me pregunto si para eso no es necesario que el yo esté profundamente agradado cómo es posible en un tiempo histórico donde el yo es monumental que ese régimen del deseo y esas prácticas de enunciación colectiva hagan posible un campo experimental un campo experimental como el que ustedes propiciaban en estas obras digo un campo que se hacía entre el público el objeto la experimentación y la pérdida de todo esto para el registro histórico yo digo me pregunto si eso es posible de ser realizado aquí, ahora, hoy y bajo mis condiciones en medio de la proliferación de métodos de registro de todo tipo y lugar donde fundamentalmente había de todo esto la tropa de elefantes de alguna manera tiene algún parentesco entre comillas como un grupo de improvisación como un grupo que incorpora juguetes un montón de placentos escénicos es un grupo de elefantes pero una característica que se diferencia muy fuerte y que Adrián la está marcando en este momento es que nosotros íbamos a una plaza plaza para la cita de un domingo y acarreamos 100, 200, 300, 400 personas los que estaban unos agarraban vasitos otros matracas otros granitas y de pronto había una orquesta